Ya le matamos varias pilas, se dilatan sus pilas, solo pienso en traición. Traigo cabeza a todos los obrarios, y por el gobierno no importa dos, sospechan que fue la desaparición. Ahora sí, si tuvieron otro peso, mi cumpleaños está en ascenso. Se liamos por la plaza, se liamos por mi casa, las puestas no se arreglan con traición. Soy don Nacho, soy el campo, soy el coronel. ¡Suscríbete al canal! 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 Dirán que estoy sorprendido, no comparto tu tristeza, no sabes los motivos de que ha pensado matarte, pero te prefiero vivo. ¿Dónde están aquellos gemis? ¿Quién fuiste este estolero? Aquel poder blanca, aquellos nervios de acero, que siempre me presumiste, decías que eras el primero. Ya quedó compa, comandante, cálese con la bandona, cero miedo mi compa. Y el señor comandante, agradezco su cumplido, mirando en las incisiones, pero usted no ha comprendido, que aquí alrededor de mi encuentro, puedo destrozar los tiros. Este valor del que me hablan, saben que aún lo conservo, que a grandes amistades, me mandaron mis toneros, pa' que no te dé la cabeza, pa' que me la haga de perro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!